Para nuestros grupos de semilleros de editores, los PuffDoc, compartiendo un poco en esta búsqueda de nuestro futuro común, momentos vividos en muchos lugares en donde fui aprendiendo procesos maravillosos como esto de los aspectos de las medicinas primitivas. En el Congreso de 1988 en Guatepec, México, los temas siguen siendo vigentes hacia el tipo de economías, las economías maternales del regalo, las posibilidades de unas integraciones globales más allá del capitalismo brutal que nos encierra. Ryan Eisler, Roger Judison, o sea, unas personas sembradoras de conciencia y de vida con las que la inspiración nos ha ido enseñando. Ahora que vamos a trabajar sobre las medicinas ancestrales, quiero compartirles algunas de estas imágenes maravillosas del mundo. Tengo de Latinoamérica también algunos libros, algunos viajes y visitas. Por ejemplo, aquí se habla de la enfermedad, las causas y sus tratamientos, los fetiches, los procesos adivinatorios, lo que es la energía y la conciencia que se vuelve esa conciencia colectiva a través de la cual se logran las sanaciones desde la herbolaria, desde las preparaciones médicas. Todo este proceso que tiene que ver con el relato histórico, los tambores chamánicos, en donde se crean los ambientes místicos necesarios para los tratamientos de las enfermedades. Aquí tenemos, se llama un crister de bois, esculpido. Distintos instrumentos y distintos tipos terapéuticos. Aquí un pescado de fibras de tejido para soportar algunos elementos para la sanación. Aquí para hacer las ventosas tradicionales. En este tenemos algunos instrumentos utilizados para la trepanación. Esto empieza a suceder a partir, bueno, esto ya es muy moderno. En la época ancestral también se dio la trepanación en África, en Asia, en los pueblos sumerios, en Siria. Y aquí tenemos el proceso de inhalación de vapores que hasta el día de hoy podemos utilizar para mejorarnos. Aquí unas formas de ventosa y problemas en la audición. Aquí tenemos unas muestras de cráneos transformados por la trepanación rectangular en Perú. Esta que estaba en la carátula es la máscara un demonio que sirve para ayudar a expulsar las enfermedades. Entonces se habla de las medicinas primitivas y las medicinas civilizadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!